Esta idea de solidaria, así de la caja de leche, vos trajiste, bueno, unos cuantos litros, ¿no? Sí, bastante. ¿Qué te parece? Genial, genial porque ayudamos a los que necesitan. Esta leche, seguro para los pibes, ¿viste? Sí, sí, es para ayudar a la gente que se quiere ayuda. ¿Acá en San Carlos se necesita? Sí, sí, por supuesto, seguro que sí. Bueno, nosotros anteriormente íbamos a otro peluquero porque es amigo mío del pueblo también y nada, la madre le dijo que ahora se iba a cortar el pelo y que se tenía que poner lindo para el acto de fin de año y que tenía que pagar con una caja de leche. Porque él la quería abrir porque pensaba que era para él, le dijo no, que era para traerlo al peluquero, a quienes no tenían leche. Así que él venía con su cajita de leche y no se la quería dar a nadie. ¿Cómo va esta ayuda solidaria, esta idea que tuviste vos acá en San Carlos Mendoza? Y gracias a Dios me está yendo espectacular y la gente está apoyando mucho a este hermoso proyecto que es ayudar a los que realmente lo necesitan. ¿Cómo salió la idea? Y la idea comenzó a los 15 años cuando yo comencé a estudiar peluquería. Fue uno de mis sueños con mi pasión, ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Y hace un mes, dos meses, fuimos a un reconocimiento que le hicieron a mi abuelo, Plácido Lucero, que fue profesor de folclore. Y ahí lo escribieron con palabras muy lindas como humildad, sabiduría, caridad. Y después llegamos y en un almuerzo con mi familia le dije que quería tomar a mi abuelo como ejemplo, que quería ser como él y ser recordado con estas hermosas palabras. Y fue ahí donde se largó este hermoso proyecto que gracias a Dios está teniendo mucho éxito. Bueno, vos dijiste, van a traer dos o tres paquetes, un poco de leche y se acaba ahí. ¿Vos imaginabas que tuviera esta trascendencia? No, cuando lo largamos primero con mi papá pensamos que iba a ser algo chiquito, que iba a ser la gente del pueblo nomás. Cuando me estaba por acostar, viene mi papá así como desesperado, avisarme que había mucha gente que se estaba aprendiendo. Y fue ahí donde se empezó a hacer una obra gigante y se hizo como virar. La forma de distribución que tenemos es a través de la gente, nos va pasando los datos de personas que necesitan y vamos nosotros y nos arrimamos a llevarle la leche o personas en familias que vienen a buscarla acá a la peluquería. ¿Qué es lo que te dicen cuando se sientan ahí en el sillón? Hay mucha gente que sí, primero como que me felicitan y después se ofrecen a ayudarme y a darme una mano en esto. Y ahora hay muchos colegas míos que también están pensando en sumarse, así que si Dios quiere, queremos hacer algo gigante, que se haga algo grande. ¿Pagó o no pagó? Sí, sí, ya pagó con la caja de leche. Gracias. Gracias.